Buenos días a todos, hoy vamos a leer la Parashah Vayijí y es un día muy importante porque con esta Parashah terminamos todo el libro de Bereshit. Entonces vamos a ello y espero que os guste y que me hayáis podido seguir en todas las Parashiyot, está a vuestra disposición ya lo sabéis, junto con las explicaciones de mi padre el maestro Albert Godland en su página Kabbalah Masía. Y rechí Yaacob, de la tierra de la tierra de Mitzrayim 17 años y era de Jacob, que de él quedó 7 años y 40 años y 100 años y lebran a Israel por la tierra y le creeré y le daré a Jesús, y dijo a Dios, que se ha hecho que tú vayas tomas y sus veintechas. Y yo le he hecho sin alegría y me ha sacado mi mochi y me ha sacado con abuelo y mi mamá 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 y mi mamá. Y dice a Yosef 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 Y dice a Yosef